Necesita Yo sin tu amor me volvería loco Yo sin tu amor me pasaría Solo platicándole al viento Solo extrañando tus besos Solo recordando tus tiempos Si me faltara tu amor Yo sin tu amor me moriría luego Yo sin tu amor me faltaría Más de la mitad de mi cuerpo Más de la mitad de mis sueños Más de la mitad que no tengo Si me faltara tu amor Porque tú eres para mí La fe para enfrentar la vida Porque tú eres para mí Las ganas de vivir mañana Porque tú eres para mí No son para partirme el alma Contra todo Porque no quiero vivir la vida Sin tu amor Y yo sin tu amor me moriría luego Yo sin tu amor me faltaría Más de la mitad de mi cuerpo Más de la mitad de mis sueños Más de la mitad que no tengo Si me faltara tu amor Porque tú eres para mí Porque tú eres para mí La fe para enfrentar la vida Porque tú eres para mí Las ganas de vivir mañana Porque tú eres para mí Razón para partirme el alma Contra todo Porque no quiero vivir la vida Porque no quiero vivir la vida La fe para enfrentar la vida La fe para enfrentar la vida Porque tú eres para mí La ganas de vivir mañana Porque tú eres para mí Razón para partirme el alma Contra todo ¿Por qué no quiero? ¿Por qué no puedo vivir la vida? Sin tu amor No, yo no quiero ¿Por qué no puedo vivir la vida? Sin tu amor Razón para partirme el alma Tiene papá de la diversión Ah, sin tu amor